¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal a todos cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Danitech y en este nuevo video les voy a enseñar a cómo ver mensajes eliminados explicando el paso a paso incluso desde el WhatsApp web. ¡Empecemos! Y bueno cracks, este video yo ya lo tenía antes un poco explicado, pero pues ahorita se los voy a traer de una forma mucho mejor. Entonces ¿en qué consiste? Como les ven estoy mostrando lo que es un dispositivo que vamos a tenerlo que actualizar a la última versión de iOS. ¿Por qué? Porque pues así funciona un poco más fácil, pero si lo tienen un anterior pueden intentar. Así que bueno, aquí estoy actualizando este iPhone que ya como les he dicho en otro video es el de mi mamá, un iPhone 6S. Y bueno aquí como ven pues me tiene agregado como Dani. Entonces aquí me envío unos mensajes que bueno les pueden leer. ¡Hola! ¡Saludos a todos! ¡Tus subs! ¡Que les guste el video! ¡Que se suscriban! ¡Un saludo a tu mami! Y bueno muy tiernito. Entonces bueno vamos a ver como incluso. Como ven acá en el video, estoy en WhatsApp web y todos los mensajes se ven normal ¿cierto? Muy muy normal. Pero ¿qué pasaría si me los eliminaran? ¿Al caso los podría haber eliminados en la WhatsApp web o solo en el dispositivo, en este caso en el iPhone? Pues no, vamos a hacerlo. Aquí lo eliminamos y dice mensaje eliminado entre paréntesis, pero nos aparece el mensaje total. Que es lo que nos interesa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno les voy a dejar el proceso en la descripción del video. Es para hacerlo es muy fácil, se demoran dos minutos. Y bueno después de que lo tengan van a abrir esta aplicación que se les va a adicionar al dispositivo. Vamos a tener que agregar esta repo. Ahí como ven yo le di en editar, en añadir y van a agregar esto. Repo.hackyouriphone.org Después de esto se van a actualizar unos paquetes, se va a actualizar todo. Y bueno a veces esto es un poco confuso pero si no saben ahí siempre en los videos tienen mi iMessage, mi Instagram, mis redes sociales para que me puedan preguntar. Yo siempre respondo todo. Si a veces no respondo es porque se me ha olvidado o no puedo, pero pues casi siempre respondo todo. Entonces después de esto vamos a buscar el tweet que se llama iWatch y lo vamos a instalar. Después de esto, aquí bueno tenemos a un invitado que es mi perro, se llama Jillo. Y bueno denle un like ahí por la aparición de mi perro. Después de que se quite, vamos a ir aquí lo que son los ajustes. Aquí vamos a ver que se agregó una nueva función que se llama iWatch. Si lo oprimimos, vamos a ver que lo que más nos interesa es este, el Done Delete. Cuando lo activemos, definitivamente pues viene activado, pero pues si no viene activado pues lo activamos. Aquí otra vez otro like por mi perro. Y bueno pues cuando tengamos esto activado, ya automáticamente en cualquier dispositivo donde hablamos nuestro WhatsApp, pues no lo vamos a poder dejar de ver. Y bueno cracks pues hasta aquí voy a dejar este video, está más explicado paso a paso, muy fácil. Espero les haya gustado, si es así no olviden darme un like, así se comenten que siempre respondo. Y ya saben, nos vemos en un nuevo video, sigan cuidándose. Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal!